Bien, sigue la polémica en torno al cambio del término dictadura por régimen militar. Ahora fue el turno del Premio Nacional de Medicina Alejandro Goitze, quien renunció a su cargo, esta vez en el Consejo Nacional de Educación. Para andar en su decisión, he comunicado al ministro Jara Le Beyer en CNN Chile. Conversamos precisamente con el protagonista, Alejandro Goitze. Señor Goitze, gracias por su tiempo. Gracias a usted, Magdalena. En primer lugar, ¿cuáles son los motivos de su renuncia al Consejo? En verdad hay dos motivos. Uno es mi discrepancia profunda e insalvable de haber excluido de los contenidos curriculares del sexto año básico, en lo que se refiere a historia, de Chile, las expresiones golpe de Estado, dictadura y violación de los derechos humanos, que son hechos históricos, que ocurrieron y que son indementibles. Y la segunda razón es que en los debates que hubo al interior del Consejo Nacional de Educación sobre esta materia, yo escuché algunas opiniones que me hicieron sentirme muy incómodo. ¿Por otros miembros del Consejo? Por otros miembros del Consejo. Porque confunden, a mi juicio, lo que son los hechos indementibles, como la dictadura, por supuesto no fue una democracia ni tampoco una monarquía, una dictadura, con la interpretación de los factores que condujeron al quiebre de la democracia en Chile. Y ahí, por supuesto, pueden haber distintas interpretaciones. Usted me contaba antes de iniciar la entrevista que finalmente hubo voluntad por parte del Ministro de la Proveller de rectificar esto que fue tan polémico, el cambio de los términos. Por lo tanto, entiendo que su segunda razón también es sustantiva para poder alejarse del Consejo. Así es. Hasta anoche no había llegado ningún documento de parte del Ministerio, pero hoy día, hacia mediodía, recibió un e-mail con el documento ministerial en que hace una rectificación de la redacción de los contenidos de historia y ellos utilizan ahora la expresión régimen militar o dictadura, o sea, restablecen la palabra dictadura dentro de los contenidos curriculares. Cuando se conoció y salió a la luz pública esta polémica respecto al cambio del término de los textos escolares de alumnos de sexto básico, que fue propuesto, ¿cierto?, por el Ejecutivo, ¿qué discusión se dio al interior del Consejo y qué implicancia en la determinación por parte del Ministerio de Educación tienen la discusión y el debate, o al menos los consensos a los cuales ustedes pueden llegar al interior del Consejo? ¿Usted se refiere a la aprobación del documento original? Claro. Bueno, ahí ocurrió una cosa que yo he mencionado en otra entrevista, de que esa modificación de la redacción de los contenidos curriculares de historia no fue advertida. No nos advirtió ni el Ministerio, ni la Secretaría Técnica, ni el grupo de asesores especialistas en cada una de estas materias que revisaron estos documentos y los anteriores. De modo que para el Consejo, o por lo menos para mí, esta modificación, debo reconocerlo, pasó desapercibida. Y yo en ese sentido asumo la cuota de responsabilidad que yo puedo tener en que ese documento haya sido aprobado en los términos que venían. Asumo un séptimo de la responsabilidad. ¿Cuál es su responsabilidad, entendiendo de sus palabras, que ustedes no tenían cómo enterarse más allá de cuando sale la luz pública, si no hay una notificación oficial por parte del Ministerio de Educación hacia el Consejo? Bueno, una omisión inadvertida, digamos. Y que estrictamente debería haber sido advertida. ¿Cómo siente usted en este caso que ha manejado el Ministro Beyer esta polémica? Bueno, la única participación que ha tenido este documento, que le he comentado, de rectificación del documento anterior, en que introducen de una palabra dictadura, no ha habido otra participación del Ministro en este tema, que yo sepa. No era solo la palabra dictadura la que era reemplazada por régimen militar, sino también otro tipo de palabras, como en este caso hablaba de excesos. ¿Cómo vivió usted, conociendo también su historia personal, cuando se entera que esto no iba a estar ya escrito en los libros de historia, que es el lugar donde se perpetúa precisamente hechos como esos? ¿Cómo lo vivió usted en términos personales? Bueno, a mí me resultó, para decirlo de algún modo, incómodo, escuchar que 40 años después del golpe de Estado, haya personas todavía reacias a reconocer que fue una dictadura. Y me olió en primer lugar por las decenas de miles de chilenos que sufrieron los vigores de ese régimen, y además porque me afectó también en el plano personal y familiar. Por eso le pregunto, claro. Yo tuve un hijo mayor, que fue detenido repetidas oportunidades, que fue torturado, que fue relegado a Freidina, en el norte chico, y que después fue nuevamente detenido, al punto que yo le aconseguí que se fuera a Europa, donde unos parientes que vivían en Suecia, porque su vida corría peligro. Y una hija mía también, de 17 años en esa época, fue también detenido por la policía teladina. De tal manera que, le vuelvo a decir aquí, no es un problema de una palabra, o de otra palabra, es un problema de una experiencia vital de decenas de miles de chilenos que sufrieron los abusos de ese régimen. ¿Siente usted, en este sentido, y especialmente conocida, cierto, su historia personal, que discusiones como estas impiden mirar hacia el futuro? Sí, claro. Lo más grave, a mi juicio, es que nosotros estamos educando a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes, en este caso, en la historia de Chile, y deformaciones o ignorar hechos que ocurrieron, puede tener un efecto muy negativo en la educación cívica de los jóvenes y en su formación moral. Vamos a hablar, le parece, de cuáles son los efectos en la educación cívica, en la educación moral, y también cuál es la consecuencia que hubiera tenido para la historia de nuestro país, y también otras preguntas que nos quedan pendientes. Le invito a una pausa muy breve y seguimos con esta entrevista. Ya volvemos.